Entonces, vamos a pasar a un artista muy conocido en el rincón latino, con muchos fanes y funes. Bueno, ustedes lo tienen. ¿Cómo se llama? Tíganme el nombre. Daniel Alejandro. Se llama Daniel Alejandro. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Me agarraste sorpresa ahí. ¿Está todo bien? Muchas gracias por la invitación. ¿Es correcto? ¿Todo el mundo comprende español? ¿Todo el mundo comprende español? Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Los Créditos Palón. Vamos a tocar allá. Voy a acompañar con la guitarra haciendo temas que son ya clásicos que toco aquí cuando vengo invitado al Cantán, al rincón latino. Muchas gracias, Carlos. Estuve muy contento. Estoy muy contento de estar aquí y dar mi granito de arena para el problema que pasó con Ecuador. Y me gusta mucho. Y le dije a Carlos que me Me encanta que un problema como este se pueda, entre comillas, resolver con la música. Desde mucho tiempo, nosotros como humanos, como animales humanos, desde que venimos del África, arreglamos conflictos y peleas con música. Ahora tratamos de brindar un poco de amor, un poco de paz a Ecuador, a todo el mundo, por tener la música. Así que, mientras que se prepara Alexander, les digo de que pronto voy a hacer un show para los interesados. ¿Quiénes vienen de Perú aquí? Perú, ajá. Latinos en general, Colombia, Ecuador, ¿está en la casa o no? Ecuador, bien, ecuatorianos, bien. Pronto, el 23 de julio, tengo un show, no tengo el sentado en el lugar, ahora en la mano, pero tengo un show para la fiesta, la primera vez vamos a hacer una fiesta para Perú, aquí en Quebec. Entonces, la asociación peruana de acá, de Quebec, ha hecho por primera vez un evento este año, porque siempre nos vamos para mostrar, para celebrar la fiesta de Perú. Así que ahora lo vamos a hacer aquí, vamos a hacer un show latino 100% para Perú. Así que ya pronto, por medio de Casa Latinoamericana, vamos a enviar un correo, por medio de Carlos también, para informar exactamente la hora y la fecha que es el centro comunitario, así que lo vamos a formar ahí. Espero que les guste mucho. ¿Está listo Alexander? ¿Listo? ¿Ok? Bien, esta canción que viene la van a cantar, estoy seguro, todos los latinos lo conocen, se llama Tu Cárcel, la Alexa. Sí. Canten conmigo, se sabe la letra, ¿ok? Vamos. Tu Cárcel, con todos ustedes. Sí. Pero no, me ayuden con las palmas, ¿eh? Sí. 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 Otra vez, otra vez. Sí, dale, dale, dale. Y te voy a pasar Si así lo quieres Te puedo no hacer Tu maldad no te deja entender Que la pobreza Se sabe que Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú no verás Más de mil cosas Mejor es que más De lo cariño Sin ser o jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y te cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu clase Y nunca saldrás A ver las palmas A ver las palmas ¡Ey! Otra vez todo Y te voy a pasar Y te voy a pasar Si así lo quieres ¿Qué puedo no hacer? Tu maldad no te deja entender Que la pobreza se saque Quiero llorar Y quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir A dos Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú no verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero cariño Sin ser o jamás ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! Vete olvidando De esto que hoy dejas Y te cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu clase Y nunca saldrá ¡Dale Alex! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Compartiendo Y apoyando Presente Conmigo Con Daniel Alejandro ¡Dale! Ahora quiero Que solo podemos cantar ¿Ok? Que empiezas Con la estrofa Quiero llorar ¿Ok? ¡Viene! ¡Acapela! ¡Acapela! Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Oh! 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 Pero recuerda La vista perfecto Y tú lo verás ¡Oh! Más de mil cosas Mejores tendrás Pero cariño Pero cariño Sincero jamás ¡Vamos! ¡Vamos! Que te olvidando Esto que hoy dejas Y te cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu caso Y nunca cerrás ¡Muchas gracias!